Señores, gracias por estar acá. Somos lo me quedé en el deporte desde Panamá para todos, Centroamérica y con cacao. Nos gusta el fútbol y bueno, como siempre es una ley acá, cuando personas nos preguntan preocupadas por una situación que involucra a Panamá, que no hemos visto en ningún lado, entonces buscamos la fuente y de cierta manera vamos a reaccionar a la fuente. Entonces, acá tengo la fuente, no conozco la fuente, lo cual le enviamos un saludo, pero el título es el siguiente del señor nos rechaza Panamá, no desean jugar, no desean jugar, nos ven inferiores y ponen unos emoticones que le da bastante intención a lo que él habla. Ahí está. Noticia que llegó a nosotros y bueno, vamos a ver qué es lo que dice. ¿No? A ver, señor Hiberto, si lo puede poner, ¿no? Ahí está. A ver, ¿cuál es la fuente del señor? Bienvenido a mi gente, este es su canal La Pizarra GT, su canal guatemalteco con la mejor información de nuestro fútbol y hoy con una noticia importante, un desprecio de Panamá, no quieren jugar, si es así, ¿por qué? Así que quédate hasta el final, deja tu comentario, tu like, tu suscripción, comparte este video si te ha gustado y mi gente, comenzamos. Bueno mi gente, comenzando con la noticia. Ok, ya empezó, empezó fuerte Estoy pensando que es una fake news Ok, y evidentemente Ok, nada, nada Dime que me callo La noticia de hoy que para mí es bastante sorprendente e importante Desde hace aproximadamente un día empezaron los rumores porque son rumores y este video sirve para aclararlos y sobre todo también para empezar a despejar el camino de lo que podemos ver, oír y leer Así que se ha dicho que Panamá no quiere jugar con Guatemala ya a finales del mes de febrero en San Francisco Y es que a mí me comentan e investigué y según la investigación me dan dos posibles razones de algo que como digo es un rumor no está confirmado Bien, yo puedo parar aquí y seguir con mi vida señora Nel, ¿qué usted prefiere? No sé lo que usted diga No, no, no Porque ya yo digo Porque ya el hombre acaba de decir Yo lo estoy inventando Él acaba de Públicamente Él te acaba de decir Yo esto lo estoy inventando El video es corto Dale play Dale play Y después seguimos con otra vez Yo lo estoy inventando Dale play Pero realmente No sé Saludamos a Pero no Pero Si se habla del tema Y aquí en su canal Lo hacemos La primera razón Es que no ven a Guatemala Como una selección Como un equipo Como una competencia real Que ayuda a los panameños A mejorar su fútbol Realmente nosotros Como guatemaltecos Si lo vemos a ellos Si nos fijamos en ellos Como una selección Como un equipo Que realmente Nos pueden ayudar A mejorar futbolísticamente Y seguramente Nos van a ayudar De preparación Para el partido De Nations League Contra Belize Y contra Guyana Francesa Así los vemos nosotros Pero ellos Según lo que me comentan Y según lo que he escuchado No nos ven así También mi gente Hay que aclarar Que ellos estarían Decantando Por un Bueno Por un equipo Por una selección De Liga A Guatemala Como lo sabemos Está en la Liga B De Nations League Y ellos Para ver a alguien Interesante Alguien que les pueda Aportar algo A nivel futbolístico Nos pueden apartar Y pueden decantarse Por una selección De lo que es La Liga A Llámese Costa Rica México Estados Unidos Canadá Se supone que son Equipos Selecciones Que los pueden ayudar A ellos a mejorar Yo realmente No tengo la certeza De que sea así Pero si es así No sería la primer selección En todo caso Que nos ya empezaría A ver como algo menor Ya lo hizo Costa Rica Ya yo lo tengo Saludamos A la pizarra GT Vaya Suscríbase a su canal Canal Guatemala No estoy contento Con él Pero también Lo entiendo Ok No estoy contento Con él Pero también Lo entiendo Y voy a partir De atrás Adelante Porque lo entiendo Porque Hay que decirlo Probablemente Este muchacho Hace Información Verídica Eficaz Bien analizada A través de su pizarra Y usted No le da la relevancia A su noticia No le da like No le da like No le da Que lo digo Tiene que darle like A todos los contenidos Y probablemente Él dice ¿Sabes qué? Agarre esta noticia Ponga un título Impactante Que eso tiene Su pro y su contra Porque nosotros Con Mequetrefe Ponemos título Impactante Lo que sé Es que no ponemos Mentiras Eso es dos cosas Y lo que ha hecho El señor De la pizarra Gente Si puso una mentira Que usted Amigo Que vino aquí Al canal De los Mequetrefe Y nos habló De la situación Cayó Probablemente no vio el video Pero a la clara Que es un rumor Un rumor Que alguien le dijo Que alguien le dijo Si ni siquiera es un rumor De él Entonces Le da relevancia Lo conocemos Lo cual está bien Siempre que sea un canal De su Centroamérica Perdón Y de su América también Pero sobre todo En Centroamérica Usted suscríbase Porque necesitamos más Creadores de contenido Que hablen del Metrófugio ¿Cómo se llama? La pizarra La pizarra Y sígalo Pero si Realmente Dijo algo Que Más que Paz Amor Trae un poco de discordia Porque Hay mucha gente Que no tiene La capacidad mental Y de repente No vean nosotros Panameños Que no hemos conseguido Más Nada que una copa De naciones De Centroamérica Habernos como unos agrandados Y unos crecidos Cuando nunca Nadie aquí en Panamá Ha dicho nada Nadie ha dicho nada Entonces Primero Tengo que desmentirlo Totalmente Para Panamá Jugar con Guatemala No podemos decir Vamos a jugar con Alemania Con Argentina Pero realmente Lo que habíamos hablado acá Es que queremos Que nuestra selección Vea minutos Y sobre todo Con un nivel De Centroamérica Y Panamá Y nosotros Aquí somos Consciente Del nivel Futbolístico De Guatemala Somos conscientes Que probablemente A nosotros No han salido Mejor las cosas Tengamos resultados Pero ahora Quedar en el nivel De que nosotros Menospreciamos A Fulano Mengano No es parte De lo nuestro No lo pensamos Puede ser que haya Dos que tres Desbocados De redes sociales Como hay de Guatemala Que cuando se enteraron Pasa en cualquier parte Del mundo Pero que yo te diga Que aquí Se haya dicho Que aquí preferimos A Fulano Mengano Es falso No se maneja Y no es la forma Que el fútbol El fútbol panameño No tiene para eso Por más que usted Este maravillado Con el fútbol panameño No fuimos al último mundial Y como fútbol Estamos todavía Aquí lo hemos dicho Hoy estamos detrás De Guatemala No podemos hablar De que el fútbol Es solamente a nivel De selección Que hoy estamos sonriendo Pero si vamos a ver La liga Si vamos a ver Infraestructura Panamá queda muy por detrás Así que yo si quiero Aclararle Y por favor Como usted replicó Esta mentira Replique esta verdad Aquí en Panamá Nadie Bueno nadie También estaría mintiendo La gran mayoría No se pone En esto de Menospreciar A rival Si que hay su par de locos Pero no están Dentro de la información Así que a la pizarra Les mando un saludo Vayan Suscríbanse a su canal Por favor Eso si se lo digo Nada de ahora Ir al canal ajeno A tirarle hate No 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 entienden Si van allá Canales A apoyarlo Claro Y yo voy a chequear De canal Yo veo un mensaje De Heidi De Baile De Maquitrefi De acá Te baneamos A ladera de oreja Te baneamos Porque no se trata de eso Nosotros no estamos Nadie Que vaya a tirarle hate Y de frente Como lo hacemos Nosotros Así que saludo A la pizarra Sí ¿Sabes por qué También no creo Que tenga mucho Que ver el tema De que aquí Lo estamos menospreciando Porque para empezar Si es un juego Evidentemente No es fecha FIFA El equipo Que tiene que mandar Es un equipo De la liga local Entonces ¿Qué mejor Fogueo Para los muchachos Que juegan La LPF Que juegan La liga local A enfrentarse Con jugadores Que juegan La liga de Guatemala Que es mucho mejor Que la liga de nuestra Entonces Que los jugadores De Panamá O que la gente O todos los panameños Como dijo el joven Digamos Que no queremos Jugar contra Guatemala Porque son inferiores A nosotros Totalmente falsos Si la liga de Guatemala Es mejor que la de Panamá Entonces Hay de jugadores De Panamá Contra jugadores De la liga de Guatemala Es un enfrentamiento Más que parejo Más que parejo Entonces No, no Por ahí No va al asunto Por ahí no va al asunto Incluso Panamá Saldría hasta beneficiado Ese enfrentamiento Y algo que nos ha dicho Hay un gran beneficio Económico Con Guatemala Claro Porque quiero que sepa De que Para más Guatemala En Estados Unidos Va a ir bastante gente Más que un cuidado Alemania A Panamá Porque la comunidad Guatemalteca Es importante Y grande Más que la comunidad Alemana Porque nosotros Los panameños No llenamos estadio No llenamos estadio Y eso es una realidad Entonces Por donde lo vean En Panamá Sale beneficiado Si juega contra Y el presidente Mister exclusiva De la Federación Panameña Anunció el partido Con gran alegría Gracias a él Porque nos enteramos Y creamos contenido Gracias a eso Nosotros no nos enteramos Por una fuente De Guatemala Y acá nunca se habló Acá nosotros nos enteramos Porque el presidente De la Federación Panameña De fútbol Fue el que dio la noticia Oye Ni que tuviéramos Tres meses acá Y lo último La información Del juego Panamá y Guatemala Que se ha manejado En los medios Y lo que sí se ha dicho Es que se va a pasar Para abril Pero tú y yo Sabemos Y se lo hemos dicho Que es un tema Más o menos De quien tiene Los derechos De Panamá De Guatemala Y está buscando Algún tipo de partido Y las agendas No se están dando Así que Nada, nada Creo que Es falso Y bueno Suscríbase Dele like Aquí vamos a hacer un video Aparte para Dejar la respuesta De los mequetrefa Sobre ese tema Porque Oye No llegó ¿Qué tal?